Fin de largo y carnaval. Cuídate del COVID. Respetá los protocolos. Si te juntaste con gente sin barbijo ni distancia, testéate. Si abrazaste, besaste, si compartiste vasos y mates, testéate. Si practicaste deportes en grupo o trabajaste en lugares con muchas personas sin elementos de cuidado personal, testéate. Si sabés que estuviste expuesto al contagio o tenés síntomas, aunque sean leves, usá barbijo siempre y evitá las reuniones. Por favor, testéate. Cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba.